¡Suscríbete al canal! La abogada peruana argumentó que como ella es una persona de mayor edad, con efisema pulmonar el estar dentro de las instalaciones policíacas, pondría en estado muy delicado su vida. A través de un documento que presentaron sus abogados al diario Reforma, podemos leer lo siguiente. Se teme por la vida de la hoy quejosa al encontrarse gravemente enferma. En este sentido, en caso de que se le ejecute la medida cautelar de prisión preventiva o la orden de aprehensión para tales efectos, se pondría en riesgo su salud, pudiendo incluso perder la vida, lo cual afectaría sus derechos de forma irreparable. Las autoridades mexicanas dictaron esta multa, al considerar que Laura Bozo era una persona con la posibilidad de irse de México. Esto debido a que Laura no acreditó su domicilio. Rápidamente se presentó lo contrario, para demostrar que Laura no pretende irse de nuestro país. Al ser una extranjera naturalizada mexicana, se presentaron documentos que comprueban su relación laboral con Televisa. Su domicilio la renuncia a las nacionalidades italiana y peruana, además de su pasaporte mexicano. Además de estos documentos ya presentados, también se dio a conocer una constancia médica que acredita que Laura Bozo tiene efisema pulmonar. En esta constancia se recomienda que la señorita Laura no debe de permanecer tiempos prolongados en lugares con altitudes elevadas. Preferiblemente, ella debe de vivir en un lugar a nivel del mar. Cabe señalar que el lugar donde debería de estar en estos momentos Laura Bozo, está ubicado en una de las zonas con mayor altitud de México. Al parecer, Laura también alegó que ella sí se ha presentado a todos y cada uno de los citatorios de la Fiscalía General de la República. A pesar de que el pasado 13 de agosto, se cumplió el plazo para que Laura acudiera voluntariamente a las instalaciones de la policía. Con el amparo, ella se protege ante todo frente a las autoridades. Por lo pronto, ella no se encontrará en este lugar de manera preventiva. Y es que tras darse a conocer esta noticia, la expareja de Laura Bozo, Cristian Suárez, salió a dar la cara por ella, a pesar de todo lo que vivieron en su complicada relación. El cantante y productor de televisión aseguró que en estos momentos Laura está viendo con sus abogados la manera de cómo salir de este gigantesco aprieto. Él aseguró que la peruana ha sido muy, muy mal asesorada por sus contadores. Cristian en verdad se dijo muy preocupado por ella, asegurando que si de por sí la situación actual nos ha hecho mucho mal a todos, si a Laura Bozo no le dan la oportunidad de seguir trabajando, de ninguna otra manera podrá pagar la deuda que tiene con Hacienda. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.